Música Si vas de lenguas, angélicas y malas Y no tengo amor Vengo a ser como otra que resuena Sin valor que retiene Y si tuviese oficina y entendiese los misterios Y toda la ciencia Y si tuviese quedarte Y trasladarse los montes Y no tengo amor Nada soy Y si hubiese todos mis penes Para darle color a los pobres Y si entregase mi cuerpo Para ser quemado Y no tengo amor De nada me sirve El amor Es subido Es subido El amor Es pedido El amor No tiene vida No se caja Y se emparece El amor No hace nada indebido No busca No se grita Ni guardar Ni guardar Ni guardar No se goza De la injusticia Más se goza De la verdad Todo lo sufre Lo cree Lo espera Y soporta Cesarán las profecías, las lenguas y la ciencia Mas el amor nunca deja de ser Porque en parte tú lo hacemos, en parte profetizamos Mas cuando venga lo perfecto, lo que se empate acá Cuando era niño, amaba como niño Pensaba y juzgaba como niño Mas cuando un hombre fui, dejé lo que era de niño Ahora vemos por los espejos oscuramente Mas entonces veremos cara a cara Ahora conozco solo en parte Mas entonces conoceré como fui conocido El amor es sufrido El amor es temido El amor tiene envidia No se jacta ni se envadece El amor No se jacta ni se envadece